Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti la pongo a rogar por el suelo Solo por ti yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti la pongo a rogar por el suelo Solo por ti yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Imagino que tu sin mi te sientes igual que me sentí cuando yo te perdí Que aquel beso que me hizo sentir que volé te hizo volar también Princesa vuelve a mi cuento y devuélveme el beso que me llevó al cielo Yo te espero en el mismo lugar en que yo junto a ti conocí el amor